A pesar de la reciente legislación de protección a los derechos de niños y adolescentes, en México aún hay resistencias sociales para reconocer a los menores de edad como titulares de sus derechos, aseguró la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró. Al participar en el XX Congreso Internacional de Derecho Familiar, destacó una reciente encuesta de la Máxima Casa de Estudios sobre este tema. Uno de los resultados refiere que el 40% considera justificable golpear a un niño cuando se porta mal, 25% para educarlo, 11% cuando el padre o la madre están enojados y solo el 13% de los consultados dijo que nunca se le debe pegar a los menores. Entonces tenemos una situación de normalización del maltrato infantil y de violación de los derechos de niñas y niños muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente y si ustedes ven estas preguntas, pues es el maltrato y los golpes se justifican en la familia. La abogada general de la UNAM destacó que hay la percepción de que los niños son propiedad de los padres. El 65% considera que tienen los derechos que les otorga la ley, 22% los derechos que sus padres les quieran dar y 5% considera que los niños y adolescentes no tienen derechos. Que no existe todavía socialmente un consenso o una aceptación de que niñas y niños sean plenos titulares de derechos como lo establece la Constitución, los tratados y la ley. Dijo que no basta con una ley que sancione el maltrato, sino la construcción de institucionalidad en los sistemas de protección, armonización legislativa transversal en todos los niveles del Estado mexicano, así como la accesibilidad a los mecanismos de garantía de derechos para niñas, niños y adolescentes. Pero sobre todo lo que es urgente, dijo, es un cambio cultural. Canal Judicial, Marta Rodríguez.